Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, pienso que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensas que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.